para esta idea estaremos necesitando un cajón este está un poquito alto pero tú lo puedes hacer en un plato o en una bandeja y estaremos colocando una corona navideña yo estaré poniendo esta con frutos rojos pero puede también ser una verde no importa le podemos poner esferas y en el centro estaremos colocando un cascanuez y para darle un poquito de luz y brillo estaremos colocando unas velas y así de fácil y sencilla queda esta idea para nuestra siguiente idea esta es muy fácil simplemente colocamos un camino de mesa y le estaré colocando dos pinitos uno de cada lado estos los realicé en un vídeo anterior por si quieres ver cómo se hacen y en el centro estaré colocando un cascanuez y así de simple y sencillo y hermoso y sobre todo elegante queda nuestro centro para nuestra mesa para nuestra siguiente idea estaré utilizando esta bandeja es de madera y está completamente rústica en el centro estaré colocando un nacimiento navideño o belén no sé cómo le llamen de la parte donde nos estás viendo déjame en los comentarios cómo le llaman y lo siguiente que estaremos haciendo es colocarle algunas ramas como ya saben yo no pego nada pero si tú quieres mover tu centro de mesa y no quieres que las ramas se te muevan pues las puedes poner en goma eva o pegarlas como tú gustes yo simplemente las voy a estar colocando y le estaré dando forma de modo que que se tape un poquito toda la base lo siguiente queremos es colocarle algunos frutos rojos para darle un poquito de color y brillo y 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 así de fácil y hermosa queda nuestra siguiente idea. Para nuestra siguiente idea vamos a estar necesitando también una base. Yo estaré utilizando la bandeja de la idea anterior y de igual manera le vamos a añadir algunas ramas tratando de cubrir toda la base. Yo estaré solo entrelazándolas pero recuerda que también las puedes pegar o las puedes amarrar con un alambrito de modo que no se te muevan. Tratamos de colocarlas de modo que se cubra lo más que se pueda de nuestra base. Lo siguiente que haremos es añadir esferas tratando de cubrir los huecos que nos quedaron. El color y el tamaño ya es a tu elección. Yo estoy utilizando esferas en color dorado. Lo siguiente que haremos es darle un poco de color y estaremos añadiendo ramas en color rojo. Y así de fácil, rápido y elegante queda nuestra idea. Bueno, por esta ocasión ha sido todo. Agradezco que me hayas acompañado hasta el final del video. No te olvides de dejarme un me gusta. Si no estás suscrito, suscríbete en la parte de aquí abajo. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Te mando un fuerte abrazo.